Ahora vamos con la participante número 5, ella es Andrea. ¡Vane! ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿y tú, Vane? Muy bien, muy bien. Me imagino que aquí ya pusimos... Andrea Designs presenta, Diseños Andrea presenta. A ver, cuéntame un poquito. Bueno, este es un pantalón, ahora no se lo quita mi papá, este sí es mío. Es que ya le había quitado todos a mi pobre padre. Ay, pero le mandamos un saludo por querer que su hija gane. Sí, te mando muchos besos, Blondie. Entonces, Blondie, entonces lo corté, es súper fácil de hacer, súper, súper fácil. Es a la altura del tiro del pantalón y nada más me lo subí así, un cinturoncito y listo, ya quedó. Ven para acá. ¿No me preguntaste a dónde voy? Ay, es cierto, ¿a dónde vas con este look? Hasta ahora se me olvida como me lo han robado tanto. Sí, voy a ir con mi crush, me invitó mi crush a comer. Alrededor de las dos de la tarde, un restaurante así bonito, como con terracita, fresco, francés, ya. Pues si, Geraldine, hay historias que no las haga yo que escribo. Avísenme que me manden las palomitas, que es una historia así súper buena como las de mi Gerald. Te invito a pasar con los jueces y me debes un secreto. Claro que sí, Vane. Andrea. Ya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo te sientes? Bien, ya mejor. Estos jeans que cortaste son a la cintura, quiero suponer. A la cadera. A la cadera. Bueno, quizá hubiera sido una mejor opción cortarlos a la cintura para que pudieras tener un poco más de espacio en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque sí creo que te corta un poco el tema del busto y podría parecer visualmente que tienes el busto un poco más abajo. Entonces, sé que es óptico. O sea, es porque está en una parte donde te puede hacer una mala jugada. Entonces, sí, obviamente subírtelo, pero al subírtelo te va a quedar corto en la parte de abajo. Un poquito más abajo. Entonces, quizá puedes experimentar también con unos jeans que sean más a la cintura para que puedas tener más espacio en la parte de abajo. Porque siento que ahí sí le falta subirlo un poco. Te quiero felicitar por esa creatividad. Gracias. Definitivamente eso es lo que yo quiero de ti, eso es lo que espero de ti. Porque como les he dicho, cada participante es diferente. Y yo sé que tú eres así, destructiva, constructiva, diseñadora y todo lo que quieras. Y hay otras chavas que tienen otras habilidades, otras virtudes. Entonces, quiero que cada una resalte y desarrolle las virtudes que tiene. En tu caso es esta y espero ver más de esto. Me encanta. Yo también te hubiera metido un botín para darle esta onda roquerilla que nos gusta, que es parte de tu estilo. Pero en general me encanta la combinación. Felicidades. Gracias, Sha. Andrea. A mí me encanta. Me encanta como lo traes. Me parece una propuesta brillante y me gusta exactamente como lo traes. Yo no le cambiaría ni el color de la cartera, ni el color de los zapatos, ni me pondría las botas. Me encanta porque además esta falda te hace, o sea, un super hot mama cañón. O sea, te hace así, caminas y se te ve como pony. Ya sabes, me encanta. Gracias, baby. Como pony. Como pony. Así como. Como pony. Así como las navegas de los ponis, que son así. Entonces, si la ves de perfil, ponte de perfil. Sí. ¿Cachas o no cachas? Cacho. Ya, 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 ya cacho. Perdón, como un pony unicornio. Carto. Ok, me encanta, Andrea, la verdad me encanta. Gracias, David. Hola, bonita. Edith, te extrañamos horrible. Ay, preciosa, gracias. Yo también las extraño mucho, los extraño muchísimo a todo el mundo. Van a hacer sentir mal a Apio, ¿eh? No, Apio también es maravilloso. O sea, si estuviera los cuatro aquí, eso estaría heavy, los cuatro. Bueno, me encanta tu top, blusa, corsé. Yo me iría más a la onda del corsé. Porque creo que tiene muchísima onda. Me encantan los zapatos, están muy en tendencia a ese color de zapato. Te ves preciosa, no le cambio nada. La bolsa, nada más así, nada más para verla. Perfecta. Y puedes nada más así, por darme gusto, los lentes aquí arriba. O ahí. Preciosa. Muy bien. Gracias, Edith. Felicidades, corazón. Muchísimas gracias. Pues es momento de darle la calificación, Andrea. ¿Están listos? Ahora. Calificación perfecta. Guau, guau. Creo que no habíamos tenido, en toda la semana pasada no tuvimos calificación perfecta, la verdad. Así que, bienvenida a calificación, bienvenida, Andrea, de vuelta. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.